En la primera semana de julio, el cono de 30 huevos está costando hasta 90 pesos, llegando a ser uno de los alimentos que más ha incrementado su costo en este año. Estos aumentos afectan la economía familiar y a los comerciantes que elaboran sus productos con esta materia prima. Pues son muy pocos los productos, la verdad, ya no alcanza para más. Estaba como en 70 el cono, ahorita creo que subió a 80 me parece, 90 el cono. El aceite, el arroz, el azúcar también. ¿Ha subido mucho de precio? Ha subido mucho de precio, sí. ¿Más o menos como en cuántos? El aceite estaba como en 30 el litro, ahorita ya subió a 40. Consumidores acusan también que en general todos los productos de la canasta básica están subiendo constantemente de precio. Esto impacta de manera negativa el bolsillo de las familias mexicanas, en especial la de las familias chiapanecas. Está carísimo todo, 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 al que sea la canasta básica, está hasta arriba. Por ejemplo, el aceite ya está en 50 pesos, cuando lo agarramos, ¿en qué? 42, 38. Pues tenemos que ya mermar menos o poner más, un poquito más de verdura que en esto, que la verdura igual está. Está hasta arriba y ya tratar de no gastar más. El huevo es uno de los alimentos básicos en la dieta del ácido mexicano, por lo que la variación de su precio es de importancia nacional. En nuestro país, el consumo de este alimento es de alrededor de 24 kilos por persona. Sí, sí, sí nos ha afectado los precios elevados de algunos productos. Por ejemplo, lo que es el huevo, el azúcar, la leche, todo lo que ocupamos aquí. Sí, la verdad se ha aumentado bastante y nosotros con los precios no le podemos cambiar porque ya tenemos clientela. Y pues tenemos que jodernos a los precios que nos manejan. La diaria demanda y una baja en la producción a principios de este año son los factores que provocaron un aumento en los precios del huevo. Las y los comerciantes que preparan alimentos también han resentido estos constantes aumentos. Pues bueno, aquí en el negocio ha afectado bastante porque si suben las cosas también tenemos que subirle de precio a los productos que vendemos y pues mucha gente ya no quiere consumir lo que vendemos. Es que a veces ya no podemos comprar la misma cantidad o tenemos que reducir la cantidad de quizás de huevos que se compran y hacer que este poquito pues como que abunde más, ¿no? Porque ya no es, ya no da el dinero para comprar las cosas como antes. En el caso de las frutas, las verduras, el huevo, el azúcar, incluso la leche también. Para Alerta Chiapas, Erick Sendomito. ¡Gracias!